Hola, mi nombre es Loreto Pantoja, soy mediadora de lectura y el día de hoy me gustaría compartirles este hermoso libro que se llama Artemio y el Caleuche. Este libro es de María de los Ángeles Pavés con ilustraciones de Paloma Valdivia y es un cuento que está basado en una leyenda de Chiloé. Esteras y mantillas para comer frutillas, si no le gusta el versito para abrir el apetito, valga la buena intención y escúcheme con atención. —¡Papá! ¡Mamá! —¿Qué pasa, Artemio? ¿Por qué tanto alboroto? —dijo el padre. —Hijo, ¿qué ocurre? ¿Estás pálido? —dijo la madre. —Es que yo estaba caminando por la playa buscando conchitas cuando escuché unos ruidos muy extraños y vi... —¡Ay, apuesto a que he visto un monstruo marino que te quería atrapar! —lo molestó su hermano Pancho. —¡Déjenlo hablar! —dijo el abuelo Teo. —Vi una luz roja que resultó ser un barco tan bello. Era un barco antiguo con una gran vela roja y de ahí salía una música fuerte y alegre como de fiesta, pero después desapareció. —¡Les juro que era algo muy extraño! —¡No! El pobre Artemio ya no sabía qué hacer ni decir para que su familia le creyera. Hasta que la madre dijo, —¿Y por qué no vamos ahora a la playa? Quizás podamos ver el barco que nos dice Artemio. Así es que todos se fueron a la playa, con linterna en mano. Se pusieron a buscar la playa y el mar estaban calmos, sin olas ni luces que indicaran la presencia de alguna embarcación. —Bueno —dijo la madre—, de todas formas valió la pena el paseo. Todos se rieron con ganas. Nadie le creyó al pobre Artemio. Y una vez que llegaron a casa, los niños se fueron a dormir y los adultos se quedaron conversando mientras tomaban un rico mate y unos chapaleles preparados por la mamá de Artemio. El abuelo Teodoro entonces aprovechó y les contó la leyenda del Caleuche. El Caleuche, también llamado Buque de los Brujos o Buque Fantasma, es un lindísimo barco que navega por los mares de Chiloé y del sur de Chile. De noche se puede ver su intensa luz roja. Ahí viajan brujos, pero también en él navegantes, que el barco atrae con la música de su orquesta, sus fiestas y bailes. Y además se dice que este buque fantasma recoge a los náufragos. Todos los familiares ahí reunidos escucharon en silencio las palabras del abuelo, pero luego no pudieron evitar comentar y reírse de esa leyenda. Artemio, acurrucado en la escalera, tiritaba de pies a cabeza y escuchaba cómo sus familiares se burlaban de lo que él les había contado antes. Esa noche, Artemio no cerró los ojos. Cuando lo hizo, tuvo unas pesadillas horribles. Brujos piratas, monstruos marinos, barcos acechantes, luces rojas, náufragos encadenados. Y en los lluviosos días siguientes, Artemio se comportó en forma extraña. Estaba de mal humor y muy silencioso. No hablaba con nadie. Ya no había vuelto a mencionar su historia del barco en la playa. Y menos, tampoco contaba las pesadillas que tenía. Porque tenía miedo de que se burlaran de él. Una tarde, el viejo Teodoro, preocupado por el silencio de su nieto, le dijo, Vamos, chiquillo, te invito a dar un paseo por la playa. Aprovechemos que paró de llover. Artemio no estaba de muy buena gana, pero aceptó. Y cuando estuvieron en la playa, el abuelo Teo comenzó a hablarle de su abuela Inés y le contó a Artemio cómo había sido su muerte años atrás. Fue una noche de una fuerte tormenta. Yo había estado marisqueando durante la marea baja. Mientras llovía, me agarré un enfriamiento que me puso muy enfermo. Tu abuela Inés se asustó mucho. Quería hablar con el doctor que vivía en la isla de al frente. Pero con tanta bulla, la radio dejó de funcionar. No quedaba otra alternativa que esperar. Tu abuela Inés insistió en salir a buscar al doctor en el bote. Y una vez que zarpó, nunca más la vimos. Es como si el mar se la hubiera tragado. Artemio estaba impresionado con las palabras del anciano porque desde la muerte de su abuela, él nunca había vuelto a hablar de ella. Y entonces, alguien me dijo, una vez, que la leyenda del Caleuche era un barco fantasma que recoge a los náufragos y que no me preocupe porque quizás tu abuela Inés esté navegando en esa embarcación. ¿Te das cuenta de las mentiras que cuenta la gente? Fue entonces cuando Artemio se reconcilió con su abuelo porque entendió por qué él estaba tan triste cuando escuchaba hablar la historia del Caleuche. Y así siguieron caminando durante un rato. Se les había hecho de noche cuando a lo lejos escucharon ruidos. Era una melodía alegre y chispeante. Los dos estaban desconcertados. Artemio le dijo, Abuelo, mira, ¿ves ese punto rojo allá en el mar? La música sale de ahí y viene hacia nosotros. Los dos estaban asombrados. Aguantando la respiración no dijeron nada hasta que la luz estuvo frente a sus ojos y se encontraron con un barco iluminado de rojo. Solo entonces el abuelo se atrevió a decir, ¡Es el Caleuche! Y una vez que el barco estuvo cerca de la costa, Artemio y el abuelo Teodoro estaban impresionados escuchando la preciosa música que tocaba la orquesta a bordo. Pudieron ver los bailes y las danzas que se daban en su amplia cubierta. De pronto el abuelo Teodoro se quedó paralizado. No podía creer lo que veían sus ojos. Una mujer mayor, de mediana estatura, pelo gris, nariz aguileña y ojos verdes. Reía y cantaba las melodías con el resto de los tripulantes. ¡Era la abuela Inés! El abuelo Teodoro la contempló emocionado y ella, por espacio de segundos, le dedicó una mirada profunda y una sonrisa ancha. El barco permaneció detenido en la costa durante un rato, pero pronto se levantó un fuerte viento norte, se hinchó la roja vela del Caleuche y la embarcación volvió a hacerse al mar. Tenías razón, Artemio. ¡El Caleuche existe! Ahora sé que tu abuela Inés está bien y que está cerca nuestro. Artemio, este será nuestro secreto. Y así los dos se alistaron para volver a casa. ¿Les gustó la historia de Artemio del Caleuche? Espero que sí. Y los invito a que pregunten a sus familias, a sus abuelas, a sus abuelos, si conocen otras leyendas de Chile para que se las puedan contar y así poder conocer un poco más de las creencias y costumbres de nuestros antepasados. ¡Que estén bien! ¡Chao!